En el primer bloque ya veíamos que el desempleo negra en Santiago llegó a un mínimo histórico, confirmando una vez más el buen estado de la economía nacional. Queremos conocer qué piensa al respecto el hombre a cargo de las arcas fiscales del país, quien participa en estos momentos de un importante evento financiero. Tomamos contacto con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, desde Davos, Suiza, donde este miércoles comenzó la versión número 43 del Foro Económico Mundial. Ministro, muchas gracias por su tiempo con Agenda Económica. Encantado, Nicolás. Mucho gusto. Bueno, me imagino que usted, al igual como vimos hoy día al presidente Piñera y a la ministra Matei, debe estar muy contento con la caída a 5,2% del desempleo en el Gran Santiago, una cifra que no se veía desde 1973. Bueno, sin duda. Es una gran noticia, pero yo creo que hay que dejarlo muy claro. Esto es una muy buena noticia para todas las chilenas y chilenos. Es cierto que es una noticia para el Gran Santiago, la cifra corresponde al Gran Santiago, pero revela una realidad que está ocurriendo en Chile. Y quiero hacer énfasis en que esta es una cifra que entrega a la Universidad de Chile en una encuesta que se hace en forma independiente y corrobora las cifras que ha estado entregando el Instituto Nacional de Estadísticas INE a nivel nacional. Todas las encuestas, las encuestas del INE, las encuestas independientes, están revelando la misma tendencia. La economía chilena está en una situación excepcional. Está creciendo entre las 10 economías que más crecen del mundo en 2012, está generando empleos a una tasa que no había generado hace mucho tiempo. Y yo quiero, tal vez, destacar, a veces las cifras de desempleo caen porque ha caído la fuerza laboral. Aquí la fuerza laboral ha crecido, pero lo que está creciendo más es la creación del empleo. Y es fundamentalmente empleo asalariado, empleo que tiene contratos, empleo que tiene seguridad social, empleo que es fundamentalmente formal. Por tanto, estamos mejorando también la calidad del empleo. Así es que creo que en todo sentido es una muy buena noticia, Nicolás. Muchos, algunos centros de opinión de economistas dudan un poco sobre la calidad de estos empleos, principalmente por el nivel de remuneraciones. Entonces, ahí puede haber un forco de crítica a esta buena cifra. Bueno, pero mire, la verdad es que en primer lugar, nos tenemos que lograr que hay gente que no tenga empleo o que no tenía empleo y hoy día esté con un empleo, y muchos de ellos con un empleo asalariado, con un empleo dependiente, un empleo de largo plazo. En segundo lugar, que los salarios reales han estado creciendo a niveles superiores al 3% anual. Eso significa 3 puntos por sobre la inflación. Incluso las cifras más recientes revelan un aumento mayor de los salarios reales. Por tanto, yo quiero decir que siempre hay gente que busca la manera de hacer una crítica, pero aquí lo que correspondería es realmente reconocer que Chile está en una situación excepcional y que esto, Nicolás, no ocurre fruto del azar. Llevamos 3 años de crecimiento, 3 años de creación de empleo. Desde el año 2010, esta economía se ha puesto de pie. Ha generado más empleos que hace mucho tiempo, más empleos que tal vez en ningún momento en la historia. Casi 250.000 empleos a tasa anual. Estamos con las tasas de desempleo más bajas en 40 años. Por tanto, en un mundo, y yo no digo acá, porque estoy justamente en Davos, donde se discuten y me ha tocado varios paneles donde se han discutido los problemas que tiene Europa y cómo, a pesar de que se ve en escenario optimista, todavía Europa está en recesión. O sea, frente a un mundo que tiene recesión en uno de sus principales mercados y que tiene crecimientos débiles en países tan importantes como Estados Unidos y últimamente en algunos de nuestros vecinos. Brasil y Argentina están creciendo muy poco. Están creciendo cerca del 1% y Chile crece al 5,5% y crea empleo. Yo creo que lo que corresponde hoy día es celebrar y reconocer los méritos de las cifras. Sin perjuicio de que tampoco podemos desconocer que aquí nadie tiene clavada la rueda de la fortuna y que no podemos bajar los brazos, que no tenemos asegurado el crecimiento futuro y, por tanto, tenemos que seguir trabajando con responsabilidad y manteniendo la solidez de nuestras cuentas fiscales, que es uno de los elementos centrales en la competitividad de nuestro país y en el hecho de que los inversionistas confíen de que tengamos un mercado laboral como el que tenemos hoy día. Ministro, en razón del tiempo le pido una breve reflexión sobre la primera impresión que usted tiene sobre lo que se está discutiendo allá en el Foro Económico Mundial en Davos. ¿Se está viendo una recuperación algo más débil de lo que se esperaba? Mire, yo creo que ahí, si yo comparo con lo que había hace un año atrás, la situación es algo más optimista. Un poco más optimista en el sentido de que se ve a los mercados financieros con algo más de calma. Pero, con toda franqueza, existen problemas importantes en la economía mundial. El hecho de que las primas de riesgo en Europa hayan caído, que los países europeos puedan hoy día financiarse en condiciones mejores, los gobiernos de Europa pueden financiar la deuda pública, porque han caído mucho las primas de riesgo país. Eso alivia la situación, pero no resuelve los problemas de fondos. Hay problemas estructurales, hay problemas fiscales serios que todavía no se han resuelto. Por lo tanto, a pesar de que hay una mejora en el optimismo, una mejora en la situación, como la gente ve la economía mundial en el margen, es decir, la vemos un poco mejor que hace un tiempo atrás, la economía mundial sigue presentando riesgos muy importantes. Y por eso nosotros tenemos que seguir con la guardia alta. No podemos bajar la guardia, porque el hecho de que Chile esté en una situación de privilegio en el mundo es fruto de un trabajo serio que tenemos que preservar. No es fruto del azar. Y, por tanto, nosotros vamos a mantener este trabajo en el año que tenemos. Y si es posible que nuestra coalición siga durante el próximo gobierno, si el pueblo chileno así lo determina, por supuesto que vamos a seguir con la misma dedicación y con la misma seriedad de responsabilidad. Ministro Larraín, le agradecemos su tiempo desde Aosuiza y esperamos conversar con usted al regreso a nuestro país. Muchas gracias, Nicolás. Encantado. Hasta luego. Gracias, ministro.